Secreción nasal, dolor muscular, fiebre... Estos son algunos de los síntomas de una gripe común, pero también son los síntomas del coronavirus. Que recientemente se detectó en China y ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de todo el mundo, ya que en los casos más graves puede provocar la muerte. Los primeros casos se dieron en Wuhan, China, y se cree que todo comenzó en el mercado de mariscos de la ciudad, donde afirman investigadores que también se trafican animales salvajes. Al principio el coronavirus se manifiesta como una gripe normal, pero después de 7 días comienza a evolucionar, empeorando los síntomas al manifestarse dificultades para respirar. Y en los casos más graves, los pacientes necesitan ser hospitalizados. El contagio de este virus es de origen animal, pero al haber una mutación de él mismo, éste logró trascender del contagio animal al humano. Hoy en día las autoridades chinas han confirmado su propagación de persona a persona, lo cual lo vuelve más contagioso. Ya que al ser un virus que afecta los pulmones, los estornudos y la tos que provoca pueden esparcirlo fácilmente. Aunque la imagen más común que vemos es el uso de cubrebocas, aún no se ha comprobado su efectividad. Pues lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda es lavarse las manos frecuentemente, con agua, jabón y algún desinfectante. O si no tienes a la mano, al menos usar algún tipo de desinfectante con alcohol. Ya que la transmisión entre humanos puede darse incluso al estar en contacto con algún objeto o superficie contaminada, y después tocarse la nariz, ojos o la boca. Es recomendable taparse con el antebrazo en vez de con la mano al estornudar, ya que con estas el virus esparce más fácilmente. Como no se sabe de qué animal proviene el virus, lo mejor es evitar carnes crudas en lugares de riesgo y puestos ambulantes. Si alguien tiene fiebre o tos, lo mejor es no entrar en contacto con esa persona. Quienes presenten estos síntomas deben buscar atención médica, indicando dónde han viajado en los últimos días. ¡Gracias!